Adelante, señor Matute. Es una declaración de intenciones o una fijación de voluntad. Y en ese sentido, en ese camino, nos parece interesante lo que se plantea porque por lo menos ha habido un debate. Y ha habido un debate en la disputa del debate político porque, claro, aquí se nos habla de la ortodoxia económica, queriéndola vincular únicamente al keynesianismo, podríamos decir ahora. Bueno, pues es que yo creo que hay una ortodoxia económica que es la de los nuevos clásicos, que se llama, que es la que son escépticos con la intervención del Estado y las que lo fían todo al libre mercado. Pero esos nuevos clásicos, esa ortodoxia económica, es la que nos ha llevado a donde estamos. Es la que ha hecho empobrecer a la sociedad, es la que ha hecho, y estos son datos objetivos, que la desigualdad crezca en los Estados desarrollados. Que la diferencia entre los más ricos y capas crecientes de la población cada vez más pobres sea mayor. Ese es el éxito de su modelo. Que está bien, para quien defiende los intereses de ciertas élites, está bien, objetivo superado. Pero para la mayoría de la gente, para las clases populares, para esas, lo que les espera es el infierno en la tierra. Yo creo que ataca la propuesta dos elementos que son de actualidad. Lo que tiene que ver con la actividad del sistema bancario o de los bancos y la que tiene que ver con el precio de los alimentos. Y creo que además esos dos elementos, y por eso decíamos que íbamos a apoyar la iniciativa, dibujan con claridad cuáles son los elementos de mercantilización de nuestras vidas. Son los elementos que determinan a qué se presta más interés, qué está en el centro de las decisiones, si la reproducción de la vida o la reproducción del capital. Y creo que ahí, en el ejemplo de la banca y en el ejemplo del precio de los alimentos, se ve de manera nítida. Porque es verdad que se generan perjuicios en la acción política. Pero ya que estamos hablando de esto, ya que estamos hablando de la banca y dando por buenos los datos que se han puesto aquí encima de la mesa sobre los beneficios bancarios del año 22, sobre los que hoy mismo ha anunciado el Banco Santander para este mismo trimestre del año 23, nuevamente beneficio récord. Parece que no lo están pasando mal, parece que pedirles algo más no es insolidario. Yo creo que es bueno traer a colación lo que hoy publica un medio de comunicación, el diario, creo que es, que cifran 74.000 millones de euros lo que los ciudadanos del Estado español han dado a la banca. Más de 1.567 euros por persona. ¿Piensa este Gobierno recuperar alguno de esos euros que se le han tenido que dar al sistema bancario? Yo creo que sería bueno, ya que se habla tanto de elecciones y de propuestas electoralistas, que fuéramos también con claridad a ese debate y que dijéramos si vamos a hacer algo más que quejarnos y lamentarnos, porque ese es el único o es uno de los pocos récords que tiene el Estado español en Europa. Es el país que más dinero dio a los bancos y que menos ha recuperado, porque lo que ha recuperado es cero. Yo creo que ahí hay un lugar y un espacio para intervenir. Pero creo también que en lo que tiene que ver con las iniciativas o con las propuestas de acción del sistema bancario se pueden hacer más cosas. Porque no podemos olvidar que mientras las entidades bancarias han seguido acumulando beneficios récords, han cerrado miles de oficinas y han despedido a 18.000 trabajadores y trabajadoras del sector bancario, empleados de banca. Pero a la vez han seguido manteniendo comisiones por todo y para todo. Han seguido haciéndonos cautivos, porque estamos obligados a tener cuentas corrientes para cualquier trámite con la Administración, de todo un sistema en el que ellos nunca pierden. En el que cuando el dinero tiene bajos intereses, ellos nos cobran por todo. Y cuando el dinero tiene intereses altos, como puede ser ahora el caso, no nos pagan por el dinero que tenemos depositado ahí. No nos dan nada por intereses. Se lo siguen quedando ellos. Y el Estado y el Gobierno lo permiten. Y creemos que eso también habría que hacerlo terminar. Y creemos también que hay que acabar con la imposibilidad que están teniendo muchos ciudadanos y ciudadanas para transformar sus hipotecas variables en fijas. Porque está bien dibujar el horizonte de que lo hagan, pero lo que se encuentra son con entidades bancarias que dicen que no pueden hacerlo porque ya no ofrecen el producto fijo. Y que, por tanto, les abocan a ofrecerles un producto que ellos no tienen. Y eso es una trampa que se está haciendo y que también hay que denunciar. La misma que se hace, por ejemplo, con las amortizaciones de crédito. Cuando alguien quiere, porque tiene ahorros, amortizar el crédito para no seguir pagando intereses caimitas, lo que le dicen es que tiene que pagar por finalizar la amortización del crédito obtenido. Y creemos que también sobre eso se podría hacer. Y para concluir, porque veo que se me acaba el tiempo en lo relativo con la alimentación, nos parece bien lo que se plantea, pero no creemos que la bajada del IVA sea la mejor solución. Lo vimos con los carburantes, siguieron creciendo los beneficios de las eléctricas y el Estado puso de su dinero para que los aumentos de los beneficios fueran mayores. Y así tenemos que aguantar a Juan Roch y a otra gente diciendo, de manera sincera al menos, eso hay que agradecérselo, que sí, le están subiendo los precios una burrada. Pero si uno ve los beneficios que han obtenido, ve que sus beneficios han sido mucho mayores que en el 2022 y que en el 2021. Que fueron años del COVID donde precisamente ya entonces aumentó de manera exponencial el consumo en las cadenas de alimentación. Por tanto, aquí no nos encontramos con un problema de aumento de precios por el subido, por el aumento de la logística, por el aumento del transporte, por el aumento de los combustibles. Nos encontramos con un incremento de precios propio de la especulación. Y creemos que hay que hacer más porque lo que es evidente, y ya termino, es que la desigualdad sigue aumentando, la desigualdad sigue creciendo y sigue castigando a los de siempre, a los de abajo. Mientras tanto, las élites siguen contentas con debates que serán de esgrima dialéctica pero que no aportan soluciones en sus vidas. Por el grupo parlamentario vasco EAJPNV tiene la palabra la señora Sagasti Zabal Unceta Barrenechea. Gracias. Gracias.